Ni hablar, Elena. Tienes razón. Les daremos una lección a esos hijos de Sánchez. ¡Nunca los dejen que se acerquen tanto! Sí, señor jefe. Llame al comisario. Vamos a confesar. ¿Van a confesar? Híjoles, manitos, qué cobardes. ¿Oí se lo extraña? Écheme una limonada. ¿Una limonada? ¿Sí? Le pongo algo adentro. ¡Harto hielo y dos popotes! ¡Mira qué vino! ¡Toma limonada! ¡No se mete con mi mano, eh! ¡Viva la muerte! Que morir ya es vivir. Y no lo olviden, los Sánchez deben morir. ¡Gracias por ver el video! ¡